hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo cada sistema operativo necesita un lugar para guardar tus archivos eliminados en mac esto no iba a ser menos por lo tanto en este vídeo vamos a ver cómo borrar archivos enviarlos a la papelera y algunas configuraciones extras de la papelera en mac nos vamos a ir directamente a nuestra aplicación de finder y vamos a eliminar la aplicación en el instalador de google drive que hemos instalado anteriormente y lo vamos a trasladar a la papelera haciendo un clic derecho sobre trasladar a la papelera veremos que ya se ha almacenado en la papelera de reciclaje por lo tanto está eliminado entre comillas del sistema pero realmente lo tenemos aquí vale hacemos un clic en la papelera y veremos que el archivo se encuentra aquí los dispositivos el sistema operativo de max nos permite tener almacenado los ficheros en la papelera durante 30 días si en 30 días nosotros no hemos decidido qué hacer con él esto se borrará automáticamente de la papelera y ésta quedará totalmente vacía entonces cómo podemos eliminar este fichero directamente desde la papelera pues mira si lo queremos ya eliminar directamente vamos a hacer un clic sobre el fichero o seleccionamos todos los ficheros que tenemos y aquí tenemos una opción o un botón llamado vaciar vale una vez que hacemos clic en vaciar veremos que nos aparece un mensaje de seguridad indicándonos o haciéndonos una pregunta y bueno intentando darnos la posibilidad de confirmar si lo que estamos haciendo es lo correcto vale si queremos realmente vaciar la papelera para que este mensaje no nos aparezca más en cuando vamos a eliminar los ficheros directamente desde la papelera nos vamos a ir directos a finder y vamos a ir a las preferencias vale una vez que estamos en las preferencias nos aparecerán bueno aparecerán aquí en general y nos vamos a ir directamente a las preferencias avanzadas de finder aquí veremos que tenemos un check que pone mostrar avisos antes de vaciar la papelera este hecho lo vamos a quitar vale y vamos a cerrarlo una vez que ya tengamos este paso hecho ahora sí vamos a ir a vaciar y directamente no nos mostrará ningún mensaje para eliminar el fichero de la papelera y estaríamos vaciando completamente la papelera sin ningún tipo de alerta pues así de sencillo es eliminar archivos desde desde dispositivos max y vaciar la papelera sin que nos aparezcan mensajes de alerta espero que este vídeo te haya ayudado si es así te invito a que me dejes tu like suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima